Hola, yo soy Estela González, egresada de la Licenciatura en Diseño Gráfico Generación 2007-2012. Tengo varios recuerdos muy buenos de la universidad, pero más que nada fue haber hecho comunidad con mis amigos, haber pasado mucho tiempo estresados con las entregas, corriendo de aquí para allá, ayudándonos también a poder terminar entre todos los trabajos. Trabajar en equipo fue algo que agradezco que nos hayan fomentado mucho en la universidad y también eso, poder trabajar con otros profesionistas para poder lograr un trabajo bien hecho, es de lo que más me gusta. Un recuerdo que siempre ando platicando es, bueno, una vez que teníamos una entrega y pues andábamos justamente corriendo de un lado a otro, imprimiendo, traíamos papeles, traíamos bocetos y bueno, pues ya íbamos para la universidad con dos o tres amigos y pues íbamos para alcanzar el camión, íbamos cruzando una avenida ahí por Ublevar San Marcos y se nos cayeron los papeles, se nos cayeron nuestros bocetos y pues estaban volando porque estaba haciendo muchísimo aire, entonces ahí nos tenían a tres escuinclillos corriendo atrás de los carros, tratando de cazar los bocetos porque eran parte de nuestra entrega, ¿no? Entonces, pues claro que llegamos a clase con la mitad de nuestro trabajo y bueno, pues ni modo, así pasamos. Bueno, yo estudié la licenciatura en diseño gráfico y recientemente terminé una maestría en Mercadotecnia y Comercialización Estratégica que también me ha ayudado a aplicar esos conocimientos con mis clientes y bueno, en mis empresas para ir creciendo poco a poco. Yo decidí dedicarme al ámbito editorial en la carrera con las materias de diseño editorial y me gustó mucho, me gustó mucho ser partícipe de la creación de los libros, conocer cuál es este proceso de hacer el diseño, de transformar un simple borrador, un simple texto ya en un libro físico, ¿no? En un libro impreso y que además hay distintas formas de hacer estos libros y bueno, pues entre otras cosas también me dedico al diseño de imagen para marcas, he participado en diseño de marcas locales, nacionales y algunas internacionales y pues también me dedico con mi agencia de diseño, bueno, complementar un poquito esta parte de la imagen también para la editorial, también mi empresa de artículos personalizados. Bueno, trato de conjuntar estas tres labores para que podamos hacer productos tanto para la editorial, productos para los clientes también, ¿no? Poder proveerlos no solamente de logotipos sino también de materiales impresos, promocionales, etcétera, llevar una imagen mucho más integral y un proyecto más completo para los clientes. Me gustaría platicarles es que en la universidad participamos en el proyecto Emprendewa, que es un proyecto de verdad muy, muy interesante, nos ayudó a incubar básicamente a formar los cimientos de lo que es ahora Pie Rojo Ediciones, nos brindaron muchas herramientas, nos brindaron mentorías, la verdad es que personas muy capaces, que nos dieron muchísimos tips y muchísima orientación de cómo llevar a cabo tu empresa, ¿no? No es fácil emprender un negocio, pero gracias al apoyo de la universidad con estos programas pudimos lograrlo. Mi nombre es Estela González y soy Orgullosamente Gallo.